Llevo Víctor Manuel Oye, este es Julio Voltio el chamaco Julio Voltio, no podía faltar Llevo Víctor Manuel El rindino salado Este ritmo no pasa de moda Para el bailador Zumba y bombea Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la convicta Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Oye, ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Oye, entra a la disco Con Jorge de Figuera Con ese vaivén de cadera Están dispuestas a que la bailen Toda la noche entera Cúcala, cúcala Que sale pa' afuera Quiere que le pongan salsa Que le pongan salsa Ni roma, sanfichureo Ni botella Ella solo quiere que le den lo de ella Salsa Ella lo que quiere es salsa Ella vino a la conquista Salsa nada más Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Oye, ella lo que quiere es salsa Corre su falda Ella vino a la conquista Así que llévala a la pista Y deja que mueva su falda Oye Salsa, bravo, aguillete de lista La Biblia Salsa, bravo, aguillete de lista Perfecto ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!